...prosperidad a salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo a salvo. El Cesar a salvo, el Cesar está a salvo. Hola amigos, hoy me encuentro en una de las más grandes obras a las que le apuesta el gobernador Luis Alberto Monsalvo. La remodelación del Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar. Hoy, en el último día de la semifinal nacional juvenil de fútbol, quiero darles la bienvenida una vez más al Cesar a salvo. Inicio contándoles que mediante una acción de tutela, el gobierno departamental busca autorización para nombrar los docentes. Ante la situación de falta docente y la negativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil de no permitir el nombramiento de los maestros salientes por retiro, al cumplir la edad, invalidez declarada o enfermedad, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo tuteló el derecho a la educación de los estudiantes por esta prohibición. Debido a la negativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el que señala y sustenta que los casos de edad por retiro forzoso y los casos por pensión de invalidez no corresponden a vacancias definitivas, dándole una interpretación a la norma, lo que es la excepción a la ley de garantía para vacancias definitivas, de que solo aplicaría para muerte o para renuncia. Esta limitación en la autorización de los docentes afecta gravemente la educación de los 154 mil estudiantes que tiene el CESAR, razón de peso para que se permita cubrir esas vacantes y no dejar a los niños y niñas sin la oportunidad de recibir sus clases. Y al ver esta negativa, lo que hacemos es adelantar ante el Tribunal Administrativo del CESAR para velar por los derechos y solicitarle a los jueces de la República que nos concedan el derecho para poder entregarle a los docentes al Departamento del CESAR los docentes faltantes, ya sea que son por vacancias definitivas. Pese a que se están cubriendo las faltantes docentes con horas extras, el recurso no es suficiente y se agota, por lo cual es definitiva la decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil para superar esta dificultad que atraviesa el CESAR. A continuación, nuestra compañera Clara Orozco nos presenta un informe especial de cómo avanza la construcción de la Universidad Nacional Sede Caribe ubicado vía el municipio de La Paz. Aquí, en este lote, se edifica la Universidad Nacional Sede Caribe, justo a la entrada del municipio de La Paz. En medio de las dificultades por las que atraviesa el municipio a raíz del contrabando de hidrocarburos, se edifica el proyecto educativo de proporciones económicas y sociales incalculables. La presencia de la Universidad Nacional aquí en La Paz va a partir la historia de este municipio y de esta región en dos. Es un punto estratégico, ¿sí?, para hacer locaciones para que vivan los estudiantes. Nosotros estamos en un proyecto para entrar al sistema estratégico de transporte de Valle del Parc. Ahí supliríamos la necesidad de transporte para los universitarios, para las personas que necesiten trasladarse hasta la universidad. La presencia de la Universidad Nacional también permitirá salvaguardar la economía de los hogares de La Paz. Va a ser de mucha ayuda para nosotros los padres, las madres, porque ya no vamos a pensar en la ida para otras partes. Aquí van a tener ya la casa más fácil para la comida. Pero más allá de ser considerada como un motor económico y empresarial, la Universidad Nacional se convertirá de manera indirecta en constructora de ciudad, que fortalecerá el tejido social a través de la promoción del conocimiento y en un escenario donde se construirá el componente social de una manera distinta. La economía se basa en el comercio ilegal de combustible. Ya con la presencia de la Universidad Nacional seguramente que nos vamos a convertir en este pueblo, en una ciudad universitaria en donde toda la economía giraría en torno a satisfacer las necesidades que traería en el tema comercial, en el tema alojamiento, en el tema servicios. Este municipio de 24.000 habitantes se convertirá a largo plazo en una ciudadela universitaria que albergará a más de 2.000 estudiantes que movilizarán la tecnología y el conocimiento científico para el beneficio de este municipio y de la región. Esta es la universidad pública que tiene la oferta más amplia, que tiene el mejor ranking a nivel nacional e internacional en cuanto a certificados de calidad se refiere. Y continuamos con una muy buena noticia. En pocos meses se podrá apreciar parte de la infraestructura en concreto de lo que será la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, que construye el gobierno Monsalvo. El sueño de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, se está haciendo realidad. En la actualidad la construcción se encuentra en la fase de cimentación, por lo que fue necesario excavar grandes profundidades por las características de la construcción. La complejidad que tiene la cimentación de un edificio que de pronto sale de la rasante 6 metros, hay enterrados en el subsuelo 4, porque la cimentación es muy compleja, voluminosa y el proceso constructivo es muy lento. La estructura sostendrá dos niveles. Esos bloques ya están en estructuras de columna y placas que llaman o losas y el acabado de ellos es concreto a la vista, o sea que a la hora que nosotros fundamos los elementos no hay que pañetar, sino que es el vestido del edificio y solamente es ponerle vidrios y aire, es un poco más sencillo. En cuestión de semanas ya podrá verse la estructura vestida de concreto. Podríamos en 90 días tener todos los edificios afuera y los tres edificios de atrás más sencillos, casi terminados, y estos por lo menos a nivel de primera losa, con los tramos de muros de carga, de muros estructurales, hacia la última de cubierta. Pero en 90 días debe verse concreto aquí bastante. El proyecto urbano arquitectónico se construye en un lote de 50 hectáreas en la que se contempla la construcción de 10 edificaciones compuestas por bloques para aulas, bibliotecas, laboratorios, torre de oficina, pabellón de egresados, cafetería y amplias zonas verdes que le darán respuesta a las necesidades de formación de alta calidad a los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. El gobierno departamental continúa trabajando para disminuir las muertes maternas en el departamento, por lo que ya inició la implementación de una nueva estrategia. Grandes esfuerzos viene realizando el gobierno Monsalvo para disminuir las muertes maternas en el Cesar, donde de una tasa de 122 por 100 mil nacidos vivos en 2010, pasó a 64 en 2013, resultado de las significativas inversiones que se han hecho en los municipios donde se han desarrollado acciones que han contribuido en la reducción de estos indicativos. El mejoramiento de condiciones de espacios, condiciones de aplicación e implementación de modelos de seguridad clínica para la atención de la gestante y del recién nacido, implementación de estrategia de gestión del riesgo a través de auxiliares de enfermería que estaban en los 25 municipios, realizándole seguimiento durante el control prenatal y durante el puerperio a esas gestantes. Entre las estrategias del gobierno departamental para disminuir las muertes maternas en el Cesar están el fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención dirigidas a los adolescentes y jóvenes, los servicios de planificación familiar y la atención a las gestantes a través de los controles prenatales durante el puerperio, lo mismo que el seguimiento días después del parto, momento en el cual ocurren en su mayoría los casos de muertes maternas. Para mejorar la atención materno-perinatal del departamento en las instituciones de salud que prestan este servicio, la Secretaría de Salud Departamental desarrolla unas mesas de trabajo intersectoriales en las que se establecieron estrategias que contribuyan a este fin. Establecer planes de mejoramiento que sean seguidos, continuos, que se comprometan tanto EPS como IPS de toda la red prestadora de servicios de salud del departamento del Cesar y pues obviamente cumplir con objetivos de desarrollo de milenio y entregarlos en el año 2015 como es el compromiso internacional. Como un incentivo para la implementación de las estrategias pactadas, el gobierno departamental hizo entrega de material educativo para reconocimiento de signos de alarma en las gestantes, VIH, SIDA, educación en cuanto al modelo de violencia sexual, instructivo para uso adecuado de protocolo de atención a víctimas de abuso sexual, entrega de kit de emergencia obstétrica a municipios priorizados en el Cesar, entre ellos Codasi, Astrea, Agua Chica y El Paso, entre otros. Los invito a unos cortos mensajes y en segundos volvemos con más información del Cesar Asalvo. El Cesar está a salvo. Gobernación del Cesar. Prosperidad a salvo. Nuevos ejemplares de donadoras de raza GEAR están llegando al Cesar para trabajar en el programa de mejoramiento genético que adelanta el gobierno Monsalvo a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero. 16 donadoras de la raza GEAR llegaron inicialmente al Cesar para unirse a un lote de 42 que ya hacen parte del programa de mejoramiento genético que adelanta el gobernador Monsalvo mediante la puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería CDT. El secretario de Agricultura, Wilson Solano Gracia, anunció que se están esperando nueve ejemplares y revisando 20 más con el acompañamiento de Asocebú para completar un núcleo de nuevas donadoras. Utilizamos como base genética la raza GEAR porque es una raza que nos transmite rusticidad al medio a las fuertes temperaturas que vivimos en el departamento del Cesar. Son ejemplares que aparte son líderes en producción de leche en el trópico. Son ejemplares de alta longevidad, es decir, que nos van a vivir más tiempo produciendo tanto leche como crías. Por eso usamos la raza GEAR como base genética para el programa de mejoramiento genético. Para la adquisición de ejemplares donadoras para mejoramiento genético, el gobierno departamental tiene en cuenta varios filtros que permiten que sean animales aptos para este programa que busca lograr embriones de calidad genética y buena producción de leche. Estamos trayendo a esta finca animales de buena calidad en fenotipo, que es con formación exterior del animal, en genotipo, que es la genética que tiene el animal, en reproducción porque estamos adquiriendo animales que están siendo revisados en calidad de ovarios, calidad de cantidad de ovocitos y animales sanos porque estamos trayendo animales libres de enfermedades reproductivas de control oficial como es la brucelosis y de enfermedades como la tuberculosis. En el Cesar el mejoramiento genético se lleva a cabo con semen sexado de la raza Holstein para garantizar que el 90% de las crías sean hembras. En la actualidad se están haciendo aspiraciones foliculares a las donadoras cada 22 días, que es el tiempo mínimo que se requiere en este tipo de procedimientos, al tiempo que se está trabajando en el laboratorio in vitro del CDT Ganadero en Valle Dupar. Uno de los mayores compromisos del Gobierno de la Prosperidad a salvo es lograr el bienestar de todos los cesarenses ofreciendo agua potable y saneamiento básico efectivo a todas las comunidades. La cobertura de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y un saneamiento básico efectivo no solo es deseable sino fundamental para mejorar la calidad de vida de una población. Es por eso que el Gobierno Monsalvo y la empresa Aguas del Cesar adelantan acciones para resolver los problemas de suministro de agua y alcantarillado por medio de infraestructura que permita mejorar y prestar un mejor servicio. Tenemos una inversión de más de 35 mil millones de pesos en el sector rural y estamos haciendo frente en 44 corregimientos de 19 municipios del departamento. Agua potable y saneamiento básico para el bienestar es una de las apuestas incluidas en el Plan de Desarrollo de Luis Alberto Monsalvo, que tiene como propósito disminuir las condiciones de calamidad y pobreza en todo el territorio cesarensa. Para cumplir esta meta, durante el 2002 y 2013 se han destinado más de 37 mil millones en obras de acueductos, sistemas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillados. Es un esquema que va a permitir que nuestros municipios estén limpios, que va a permitir erradicar esa disposición final a cielo abierto que se venían presentando en todos los municipios. Con obras como estas, el Gobierno Monsalvo Géneco y la empresa Aguas del Cesar buscan ampliar la cobertura con la construcción y el mantenimiento de sistemas de tratamientos y de acueductos, ya que es necesario que los municipios y corregimientos puedan dotarse de la infraestructura adecuada para que las empresas encargadas de prestar este servicio lo hagan correctamente. Y más proyectos siguen avanzando en el Departamento del Cesar. Los invito a ver nuestra sección Así avanzan las obras a salvo. Este es el estado de la carrera 4G entre las calles 21 y 26 del barrio Candelaria Sur, donde la Administración Monsalvo está cambiando el entorno del lugar con una obra que brindará beneficios a estas comunidades. Aguachica. Este es el avance de la construcción del nuevo Hospital José David Padilla Villafañe del Sur del Cesar, unidad hospitalaria que cambiará la historia de la salud en este departamento con buen servicio, atención oportuna y de calidad para sus usuarios. San Alberto. Avanza la construcción del parque lineal de este municipio. Esa obra beneficiará a gran parte de la comunidad con espacios de esparcimiento, escenarios para interactuar y senderos recreacionales. Chimichagua. Comenzaron los trabajos para la culminación de la pavimentación en asfalto de los 18.7 kilómetros de la vía que conecta los corregimientos de Las Vegas con Saloa. Los primeros 11.2 kilómetros se habían ejecutado el año pasado. Comunidades como las de Saloa, La Mata, Las Vegas, Soledad, Último Caso, Zapatí y el Trebo de Pantojal se beneficiarán con esta obra. La gobernación del Cesar a través de la nueva Secretaría de Ambiente cierra desviaciones ilegales que afectan el caudal del río Guatapurí. La Secretaría de Ambiente del Cesar, Corpo Cesar y el Ejército Nacional adelantaron la jornada en procura de recuperar el cauce del afluente. Una petición de la ciudadanía en general, teniendo en cuenta la problemática que presenta el río Guatapurí, dado que nos encontramos en época de sequía, pero adicionalmente hay muchas personas que están captando de manera ilegal el agua del río, como se puede ver por lo menos en este punto, que están sacando aproximadamente el 60% del agua del río, están desviándolo. Y en otros casos, hay algunos legales también, este ya se va a verificar el punto, que puede que tenga algún caudal autorizado, pero están robándose más agua. El mensaje fue claro, no se aceptarán más desviaciones a lo largo del río Guatapurí. Es necesario ajustar, en algunos casos ajustar el caudal, y en otros casos cerrar completamente la desviación. Para eso, se hicieron los estudios pertinentes y se articuló el programa con vendedores y visitantes al torrente para que denuncien estos casos. El apoyo de la sociedad civil es fundamental. El programa hace parte de la iniciativa del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo de recuperar los ríos y quebradas y defender a toda costa el ecosistema del departamento. Con un bibliocarro, una institución educativa del municipio de Aguachica fomenta la lectura de sus estudiantes. Un bibliocarro es la estrategia que implementa la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Aguachica, para que los estudiantes de todas las jornadas y comunidad alrededor empleen tiempo en la lectura. En el bibliocarro tenemos libros de información, de poesía, con el libro de comprensión y lectura, o sea, leemos y hacemos actividades. Tenemos horas en las cuales cambiamos de ambiente, por ejemplo, los profesores nos informan un día antes que traigamos cojines, almohadas y nos llevan a diferentes, al auditorio, en el salón, nos podemos acostar y podemos leer el libro que más nos llame la atención. Esta actividad que lideran dos docentes del área de español y lengua castellana es transversal con todas las áreas del conocimiento. Este bibliocarro entra a todas las aulas y pone a disposición de los maestros y estudiantes los libros para desarrollar las clases. Nos unimos con el Plan Nacional de Lectura, el Nacional Leer es mi cuento, y lo integramos a nuestro proyecto. ¿Qué hacemos? Llevamos libros a los salones para que los niños lean, escojan las lecturas que ellos quieran. Escojimos una hora institucional de lectura semanal para que en todas las áreas estemos desarrollando el hábito de la lectura. Esta estrategia novedosa cuenta con una amplia dotación de libros de la colección Semilla donados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en un convenio firmado con el Ministerio de Educación Nacional, que consistió en dotar a todos los establecimientos educativos del Cesar, incluidas sedes urbanas y rurales, de estos importantes libros. Si leo, entiendo, escribo y aprendo. Es un proyecto que busca mejorar en el estudiante la parte de comprensión lectora partiendo de la lectura crítica, que son estrategias que llevan a que ellos mejoren en la parte de las pruebas internas y externas y en el contorno de su vida social. El secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliezer Araújo Gutiérrez, felicitó a la institución educativa por esta iniciativa y exhortó a los demás docentes del departamento a utilizar la creatividad para hacer las clases a gusto de los estudiantes. Vamos a unos pequeños mensajes, 100 segundos volvemos. Reconocida Multinacional busca hombres valientes y decididos para trabajar en grandes cultivos durante temporada de cosecha. Excelente remuneración. Siempre quise conocer el mar y viajar en avión. Me prometieron ir a otro país y ganar mucho. Usted sabe, poquito trabajo, mucha plata. Pero la verdad, me engañaron, me quitaron mis documentos, me hicieron trabajar durísimo y nunca me pagaron. Dice que porque tenía que pagar la deuda del viaje. Hace poco pude regresar y ahora estoy metido en un mar, pero de problemas. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen sospechosamente mejorar su vida en la de su familia, primero infórmese llamando a la línea gratuita 018-052-2020. Con la trata de personas, no hay trato. A continuación damos una vuelta por las redes sociales para saber lo que está pasando en nuestra sección Mundo Digital a Salvo. Hola, una vez más les damos la bienvenida a nuestra sesión Mundo Digital a Salvo. Como siempre, le mostramos los trinos más importantes en la cuenta de Twitter de arroba Luis Monsalvo. Iniciamos con un retuit que hizo el primer mandatario del Cesar de la cuenta de Twitter arroba Mumismo, donde mostró la fotografía de lo mágico y majestuoso que lucen los cañahuates florecidos del departamento. Aquí les enseñamos la imagen que sin duda generó respuestas en la comunidad twittera del gobernador de Cesar. Esto comentaron los tuiteros, arroba Barrios Astrid, qué hermosa nuestra tierra, es un gusto salir y contemplar los cañahuates florecidos de arroba Valledupar. También arroba Edwin G.H.R. dijo, qué hermoso ver a Valledupar y sus alrededores vestirse de colores. Con este trino, una vez más la cuenta de arroba Luis Monsalvo colapsó de comentarios positivos por parte de los seguidores del gobernador en su cuenta de Twitter. Le mostramos algunos de estos trinos, así manifestó la comunidad twittera, arroba Nino Morón, dijo, excelente, hay que recuperar el Valledupar en el que crecimos, arroba Fabio López Sierra Trino, qué buena noticia, si necesitan ayuda de la ciudadanía, solo avisen. También Juan Hernández Luz dijo, bien mi gobernador, muy bien, me alegra esta noticia. Y por último, Juanca Ruiz, se nota su interés por preservar los recursos naturales de nuestra ciudad y del departamento, qué buen trabajo. Y en materia de infraestructura deportiva, arroba Luis Monsalvo tuiteó, iniciamos con el cerramiento para construir el nuevo estadio de fútbol del César. En cuanto a este trino, el gobernador obtuvo respuesta inmediata por alguno de sus seguidores, como es el caso de Sal Shalom, quien trinó, muy bueno gobernador, esta obra estoy segura aumentará la salud, la recreación y el empleo a nuestro departamento, obras que se ven. Finalmente, esto nos compartió el gobernador Monsalvo de su más reciente viaje a Bogotá, así trinó, acabamos de socializar con ministra Arroba Ceci Álvarez C, el plan vial Caminos a Salvo del César por las rutas de la productividad. Allí se muestra la foto de la reunión adelantada. Y precisamente, en lo que concierne al tema del plan vial, le mostramos estos dos últimos trinos. Así dijo el gobernador, seguimos con el trabajo por las vías de la productividad, ahora en la victoria de San Isidro en La Jagua. Y también comenzamos a pavimentar segundo tramo para completar 18 kilómetros de la vía La Vega-Saloa en Chinichagua. Así finalizamos nuestra sesión Mundo Digital a Salvo. Nos vemos con más la próxima semana. A continuación, nuestro espacio de Conexión Educativa, donde los estudiantes del César son los protagonistas. Queridos amigos, mi nombre es Iber Jimena Nis, soy estudiante de la institución Técnica Educativa Nuestra Señora del Carmen. Hoy les quiero hablar sobre la banda de nuestra institución, Banda Latina. Estoy con el instructor Jocer Navarro. Instructor, ¿en qué consiste la banda latina? Bueno, al transcurrir de los tiempos, las bandas vienen manejando unos aires distintos, como banda cívica, bandas militares. Pero nosotros dimos la propuesta con el profesor, que nos manejáramos un aire distinto, como en el aire del pueblo, ¿no? Meter vallenato, salsa, merengue, porros, fandango. Nuestra banda inició en 1993 con el rector Dagoberto Rojas. El departamento donó algunos instrumentos, no para los estudiantes, sino para formar una banda de docentes, y así poco a poco fue iniciando y fue creciendo nuestra banda hasta el día de hoy, es nuestra satisfacción. He querido pues darle un nuevo auge, un nuevo aire a la banda y meterles metales, vamos a meterles trompetas, saxofones, playinetes, para así llegar, ojalá este año, tenerla en banda show. Amigos, esto fue todo por hoy, de la banda latina, de nuestra institución educativa, nuestra señora del Sargo, para Conexión Educativa. Y en el Cesar a Salvo también hay espacio para nuestras noticias breves. Con el objetivo de sumar puntos para clasificar a Juegos Nacionales, 10 arqueros de la Liga de Tiro con Arco del Cesar, viajaron a Cali para competir en la segunda parada interligas de esta disciplina, gracias al apoyo de la Gobernación del Cesar y la Secretaría de Recreación y Deportes. A este Campeonato Nacional fueron los mejores representantes de este departamento, entre los que se encuentran Carlos Blanco, ganador de la Precia de Oro en la parada final en Bogotá, año 2013, Kevin Cardona, María Molina, Efraín Castilla, Jeffrey Piedraita, Kerly González, Aura González y Joana Ávila. Ellos, en su mayoría, participan en la categoría cadete. Gracias al Gobierno de la Prosperidad Salvo, manteniendo la intención de garantizar la óptima preparación de sus deportistas, un total de cinco boxeadores viajaron a Montería para asumir un cuadrangular preparatorio ante Pujiles de Córdoba, Sucre y Fuerzas Armadas. Ellos fueron en la categoría juvenil de los 65 kilogramos, Alder Zaraty y Adrián Pájaro, y en la categoría mayores, Carlos Mario Rojano en los 60 kilogramos, Romario Ramos en los 69 kilogramos y Juan René Valverde en los 75 kilogramos. Una excelente noticia recibió la familia del deporte en el Cesar, luego de que la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol notificara Valledupar como una de las dos sedes donde se desarrolla la semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil, según lo anunció el presidente de la Liga de este deporte en el Cesar, Milton Daza Bermúdez. De esta manera, los vallenatos viven una semana cargada de fútbol, con la ventaja de estar de cerca para apoyar a los locales en el Estadio Armando Maestre Paballo. Hasta la capital cesarense viajaron las delegaciones de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Atlántico, además de Bogotá, quienes junto a Cesar han tenido su participación en este certamen. Y llegamos al final de este programa. Yo me despido desde aquí, desde este espacio donde se construirá el más moderno estadio de fútbol del Cesar. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en la emisión del Cesar a Salvo. Los veritas a Salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo a Salvo. El Cesar a Salvo. El Cesar está a Salvo. Gobernación del Cesar.